los datos climáticos de febrero han roto muchos récords en el peor de los sentidos la comisión europea acaba de publicar los datos climáticos de febrero del programa copérniques y no son nada esperanzadores muestran de nuevo que el cambio climático está avanzando con pasos de gigante y que si no tomamos medidas pronto las consecuencias serán cada vez más catastróficas datos como que el hielo antártico ha alcanzado su mínimo histórico o que hemos tenido el segundo invierno más cálido registrado en europa son sólo una pequeña muestra de todo lo que encierra el informe en realidad en este informe de copérniques podemos ver que febrero de 2023 ha sido un mes de contrastes con unos lugares muy cálidos y otros muy fríos así como con regiones extremadamente secas y otras en las que las precipitaciones se han convertido en un problema la pura realidad del cambio climático pero sin duda los datos climáticos que más preocupan son los concernientes al hielo tanto antártico como ártico su rápida desaparición es un buen indicador de la velocidad a la que avanza el cambio climático además sabemos que es el preámbulo de una subida del nivel del mar que puede ser muy peligrosa por lo tanto de nuevo copérniques está poniendo sobre la mesa la necesidad de tomar medidas cuanto antes si no cuando cada informe sea peor que el anterior quizás sea demasiado tarde aunque aún quedan algunos días de invierno en el hemisferio norte con los datos climáticos de febrero ya podemos hacernos una idea de cómo ha sido esta estación y de nuevo vemos que el cambio climático ha estado muy presente en definitiva como cada mes copérniques nos muestra que el planeta peligra los datos climáticos son cada vez más extremos en todos los sentidos y prácticamente todos los informes incluyen algún récord nuevo batir récords está bien en otros aspectos pero no en éste por eso urge buscar soluciones gracias por seguir ciberclick idea y producción henry vásquez comparte síguenos y apoyen este canal un saludo